Pido pocas cosas Pido tu memoria Que tu me recuerdes De buena manera Y al pasar los días De mi calendario Yo voy descubriendo Que te quise tanto Tanto para que no pese Los malos momentos Muy por el contrario Ya no hay más pendiente ¿Qué tal amigos de Guitarartistica.com? Que sin embargo Dependiendo del ritmo que le hagamos en las manos Pues se puede cambiar un poco más Una versión más rockerita Sin embargo vamos a ver esta Que es como que llaman que acústico Como más baladeada Entonces va a manejar los acordes de Si menor Sol Re mayor Y la mayor Vamos a hacer Mirar las dos manos separadas Entonces Va a empezar en Si menor Vamos a hacer Si, Re, Fa sostenido y Si Con dedos 5, 3, 2 y 1 Pues ahí Pido pocas cosas Si, Si menor Pido pocas cosas Y aquí vamos a acompañar Con un pequeño Unas pequeñas notas Que pertenecen al acorde Hacer pequeños arreglitos En este caso Vamos a hacer un pequeño arpegio Ahí con Vamos a hacerlo con Si, Re y Fa sostenido Que pertenecen al acorde de Si menor Entonces haríamos como algo Pido pocas cosas Es como parecido a la grabación desde lejos Que si no la escucha La guitarra después de que Santiago hace Cada fraseo con la voz La guitarra va haciendo como un arpegio Si, sería como imitando Entonces Pido pocas cosas Entonces vamos a ir a Sol mayor Que es Re, Sol y Si Con los dedos 5, 1 y 2 Entonces Pido pocas cosas Pido tu memoria Si, lo mismo Pido tu memoria Ahora Re mayor Que tu me recuerdes Entonces cambiar a Re, Fa sostenido, La y Re Con los dedos 1, 2, 3 y 5 Y aquí va En lugar de hacer Si, Re, Fa Vamos a hacer La, Re, Fa Para que este Si no choque mucho Con el acorde de Re mayor Entonces vamos a hacer Entonces lo que llevamos sería Pido pocas cosas Pido tu memoria Que tu me recuerdes De buena manera Una cosa Si que el acorde de La mayor Que vamos a hacerlo en la inversión número O sea La, Do, Mi Sería la segunda inversión Mi, La, Do sostenido Si Aquí Aquí a veces Se le agrega este Re Al acorde Si Que cuando Que cuando omitimos este Mi Y le agregamos este Re Sería un La Suspendido en la acorde Pero cuando lo omitimos el Mi Podemos verlos como un La Con la oncena de herida O sea con Re Porque la oncena de La es Re La La Si Do Re Ocho Nueve Diez Once La oncena Y aquí vamos a hacer Cuando vayamos en La vamos a hacer Re Do Re Do A veces lo hacemos No siempre lo vamos a hacer al final Porque sonaría muy monótono Que siempre Que todo Se María Pido pocas cosas Pido Pug Tu memoria Que tu me recuerdes De buena manera Hay Pero también puede ser De buena Manera Que al pasar los días De mi calendario Que tu Pero voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pensé los malos momentos Muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saliendo Como vemos, a veces hago si, re, fa, a veces hago esta nota, a veces hago esta dos, a veces hago solo esta, a veces hago esta La cuestión es ir jugando así, jugando con esta nota Pido pocas cosas, pido a tu mamá, que tú me recuerdes, de buena manera Bueno, listo, así son las estrofas y después pasa a la parte del coro Que haya luz en tu vida, yo quiero Pero bueno, eso lo vamos a ver en el video número 2 de este tutorial Entonces, esperenlo con ansias y darle mucho me gusta a este video para que así suba rápido el segundo video Que espero subirlo por ahí en 3 días, 5 días Bueno, muchas gracias y muchos éxitos con esta canción ¡Gracias! Gracias!